Este es el programa que mide el nivel de termo de los hinchas de fútbol argentino, el fanatismo. Primero te pregunto, ¿cuál es el clásico de Quilmes para el hincha de Quilmes? Para nosotros, el verdadero clásico siempre fue Argentino de Quilmes. Ahora, si vos después decís de los equipos de acá de Zona Sur, y siempre el más importante fue los Andes. Más allá de Banfield y de la noche, siempre fue el más importante de los Andes. Siempre nos amargó los Andes, entonces nosotros no nos quedó, nos robó dos campeonatos. Bueno, Argentino de Quilmes, me encantaría que le vaya mejor y poder tener un rival digno en la categoría. Y los mate, históricamente los mate, después no hay otro más, no hay otro. El clásico, y hay unos amargos acá, en la barranca que dicen, pero nosotros somos con Lanús o con Banfield, estos de acá que tienen un mate, ¿no? Un mate, algo así, ¿no? Y hoy los mate no te puedo decir porque no son clásicos para nosotros, hoy un clásico es Temperley y Defensa, estos muertos no existen. Muerto a Defensa, muerto a Defensa. Tengo como con Defensa y Justicia, como que no, no me gusta para nada, lo quiero ver mal, lo quiero ver mal. Uy, ahora, hoy en día, no sé, no sé, no existe ninguno. No, somos nosotros, únicos del sur, somos nosotros, no, no hay, no está todavía el clásico. Es Banfield. ¿Por qué? Porque para mí es el equipo del sur que por ahí puede llegar a competir con Quilmes por ser, a ver quién es el capo del sur. Lo demás son todos chiquititos, todos. Nosotros lo ponemos a Quilmes como un equipo grande allá arriba, así que en primera edición podemos ser clásicos de Boca tranquilamente. Para vos decís que Boca es el clásico de Quilmes. Sí, en primera edición, sí. Te copamos las dos tribunas. ¿Quién tiene duda de eso? Para mí es Boca. En Defensa no existe un grupo de narcos manejados, Arsenal, un grupo del dueño de la pelota y, bueno, ahora Barraca Central es el dueño de la otra pelota.